Juntito, hasta viejito, ataja Damián González 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 Damián González Damián González Juntito, hasta viejito, ataja Damián González Juntito, hasta viejito, ataja Damián Juntito, hasta viejito, ataja Damián González 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 ¡Vamos! 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 ¡El Saludo! Música Ahora salvemos Música 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 Si algún día me faltaran tus cosas yo no sabría qué hacer Me moriría y decirte si para mí no había un amanecer Que tú eres la dueña de mi vida y de todo mi amor Por ti como bella melodía es verso de amor Música Si algún día me faltaran tus cosas yo no sabría qué hacer Me moriría y decirte si para mí no había un amanecer Que tú eres la dueña de mi vida y de todo mi amor Por ti como bella melodía es verso de amor Música Y como me voy a inspirarme en tus ojitos bellos que dicen amarme Como los anhelos Quiero hacerte feliz Para toda la vida Y estar justo así Hasta que Dios me lo diga así Música Y como me voy a inspirarme en tus ojitos bellos que dicen amarme Música Y como los anhelos Quiero hacerte feliz Para toda la vida Y estar justo así Hasta que Dios me lo diga así Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay, mi vida! ¡Ay, ay, ay, mi vida! ¡Ay, ay, ay, ay! Un mundo de amor, ¡ay, no se muere! ¡Esa es la pura verdad! Si algún día tú no me quieres, yo no quiero sufrir más. Un mundo de amor, ¡ay, no se muere! ¡Esa es la pura verdad! Si algún día tú no me quieres, yo no quiero sufrir más. ¡Ay, ay, 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 mi vida! ¡Esa es la pura verdad! Un mundo de amor, ¡ay, ay, ay, no se muere! ¡Esa es la pura verdad! Si algún día tú no me quieres, yo no quiero sufrir más. Un mundo de amor, ¡ay, ay, 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 se muere! ¡Esa es la pura verdad! Si algún día tú no me quieres, yo no quiero sufrir más. Un mundo de amor, ¡ay, ay, ay, mi vida! ¡Esa es la pura verdad! Un mundo de amor, ¡ay, ay, 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 se muere! ¡Esa es la pura verdad! ¡Ay, ay, 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 Que Dios me diga, ahora siempre Este amor tan bonito Y no me mantengo así juntito, nena Para que llegara viejito No me mantengo así 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 No me mantengo así